Gente, no sé si es bueno o es malo, eh. Tengo un debate interno ahora mismo, eh. Bienvenidos a Gona in Life. Bien, chicos, es que he de decirlo, por si alguien se ha perdido, ha llegado tarde en la vida, o lo que sea, ¿vale? Pero, bros, hemos desbloqueado nuestra segunda fusión avanzada y estoy muy orgulloso de ello, chicos. Hemos conseguido la seta hipnótica definitiva. Yo ahí te lo dejo porque para los niveles chungos quizás oleadas infinitas nos va a venir como Dios. Os lo digo, es extremadamente poderosa, gente. Me parece increíble, increíble, chicos, increíble. Solo diré eso, pero, eh, vamos... Bueno, en realidad, no, claro, no sería nuestra segunda fusión avanzada, en realidad sería la tercera. Sí, en realidad sería la tercera, efectivamente. Estaba diciendo que es la segunda, pero es la tercera, es la tercera. Eh, ahora mismo, chicos, después de desbloquear fusiones avanzaditas, que ya sabéis que las vamos a ir necesitando todas y tal, nos vamos a ir de nuevo a la campaña, gente, porque hemos desbloqueado muy, muy recientemente. No lo hemos probado, de hecho. Eh, las petasetas, gente, la seta nuclear, bien llamada. Quiero probar las fusiones que tiene, tiene pinta de que puede ser muy interesante. La madre que me parió. O sea, estamos en la campaña full chill. Y ahora, de repente, Michael Jackson. Michael Jackson, deportistas, saltarines, bailarines. Uy, qué bueno ese nombre, chicos, saltarines, bailarines. Que también invocan el Jackson. Bueno, en fin, y periódicos. Menos mal que no hay vejezombis, chicos, porque si no, te cagas. Bueno, ¿qué tenemos, chicos, con la nuclear? ¿Qué tenemos que probar? Porque no sé muy bien cómo va a ir, gente, ya os digo. Tenemos minisetas nucleares. Creo que no la vamos a probar mucho esta. Pero, bro, humoseta nuclear, no necesito probarla para saber que la quiero. Esto es brutal. O sea, tiene una pinta de comer familias. Que yo no sé qué va a ocurrir, ¿vale? Por supuesto, me molaría comprobar qué hace la humoseta nuclear. Estas no me llaman tanto, gente. Las setitas que se esconden nucleares, pero habría que verlo. Porque igual tienen efecto explosivo o alguna movida. Bueno, esto sería con las congelantes y tal. Así que, vamos a ponernos setitas pequeñas con girasol. Chill, ahí no hay fallo. Yo creo que deberíamos llevarnos hipnóticas. Pero me voy a llevar una. Vamos a poner explosivas. Gente, la nuclear solo puedo llevar una. Dolor en mi corazón, amigos. Dolor fuerte en mi corazón. Qué pena, chicos. Qué pena, gente. Porque así las fusiones van a ser un poquito más complicadas de conseguir. Bueno, a lo mejor es porque merecen la pena. Vamos a verlo, ¿no? Vale, eso por ahí, chicos. Luego, necesitaría alguna nuez de calle. Alguna nuez. Estoy pensando en llevarme nueces grandes, ¿eh? Nueces grandes para hacer nueces congeladas. Uf, eso me pone un poco perrón, ¿eh? ¡Oh, mirad lo que vamos a hacer, chicos! Qué narices. Vamos a poner doble guisantada. Hacedme caso. Nueces grandes. Luego, vamos a poner carnívora preventiva. Poco para salvar, tal. Congelantes a fuego. Y deberíamos llevar las que se esconden. Y otra hipnótica. ¡No, no, 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 no! ¿Qué estoy haciendo, chicos? Humosetas, gente. Fuera. Ya está. Con esto estamos, chicos. ¿Estamos? Vamos con nuez grande. Un poco más cara, pero yo creo que va a molar. Ahora habrá que ver el nivel, chicos. Cuántas oleadas tiene. Porque se va a armar una hueá bastante importante. Pero creo que con esto estamos, chicos. Vamos a ver si me sale un poquito bien y si nos da para probar. Si no nos da para probar absolutamente todo, gente, pues ya lo iremos probando, chicos. Yo creo que con la nuez grande podemos ir bien. Ahora mismo no lo tengo nada claro, chicos. Vale, hay tres oleadas grandotas, gente. Vamos a ir colocando de momento una capita de estas porque son muy baratitas. Y luego vamos a poner, yo creo que guisantralladoras congeladas. Es lo que me pide el cuerpo. Y con eso, y lo que pueden hacer las humosetas nucleares, veremos, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer, gente. Vamos a verlo. Para la nuez grande, chicos, necesito poner una nuez pequeña primero. Confusiones muy confusiosas. Tengo dudas. Dudas razonables. Pues entonces llevar... ¡Oh, pues sí, gente! ¿Por qué mi cerebro no retuvo esa información, amigos? ¡Uh, entonces es un poco cagadita, gente! ¡Le he dado a dos botones! ¡Chico, no sé chino, lo juro! ¡Le he dado a dos botones random y se ha reiniciado! ¡Te lo juro! Podía haber, yo qué sé, criptomineado cosas chinas, pero se ha reiniciado. Y no sabría deciros el por qué. Os lo juro, es real, ¿eh? Tocado dos botones full random, digo, a lo mejor son estos. Y ha salido. Fin de la cita, nada más. Nada más que comentar. Os lo juro. Que he puesto aquí de más que no llevamos hipnóticas. A ver, un segundito. Que miremos. Girasol, fuera, hipnóticas por aquí. Hipnótica no necesitaríamos tanto. Prefiero más congelada, más congelada. Vale, más o menos llevamos lo mismo. Voy a llevar... No sé, será memoria muscular. ¿Puede ser de jugar tanto el Plantas Contazón Misuno? No lo sé, pero no lo he hecho a posta, os lo juro, ¿eh? O sea, ha sido una cosa completísimamente random, ¿eh? Completa, completa, chicos. 100%. Creo, mira, de hecho es que esta seta, gente... Yo creo que no las voy a poner, ¿eh? No en este nivel. Vamos a probar otra cosa. Me voy a poner guisantes directamente. Porque los guisantes al menos no se esconden, gente. Van a pegar hasta el final. Y luego, como quiero hacer los congelados... Yo creo que va a ir muy bien, ¿eh? Que una guisantrayadora congelada, chicos... Lo hemos usado poco de momento... Eh... En lo que llevamos de aventura... Con los mochinos... Lo hemos usado poco, la guisantrayadora congelada. Porque, bueno, estábamos probando otras cosas y tal. Pero, bros... Eh... Está bien dura, yo creo. Está bien, bien dura, chicos. Ahora vamos a ver cómo matamos a ese zombie... Con E.T. A ver. Un tema como otro cualquiera. Pero estoy... Full sin nada, gente. Es que los niveles de noche me matan un poquito, ¿eh? Me matan un poco la moral, pero luego... Joder, qué bien queda. Tenemos tres oleadas grandes, ¿eh? Tres oleaditas grandes. Vamos a poner esto por aquí. Mira, voy a plantar una nuez. La vamos a colocar aquí y estas setitas pequeñas se hacen eso, chicos. Vaya, hombre. Me tiene que venir un tío del periódico por la misma línea. Bueno, me da lo mismo, en realidad. Mira, y de hecho... Nada, de hecho... Vamos a colocar esto aquí. Porque como me viene el del periódico otra vez... Eso va a ser lío. Venga, tengo que... Tengo que agilizar la generación de soles, chicos. Me pasa lo mismo siempre, todo el rato. Con la setita de la vida. Vamos a darle un poquito de caña. Yo creo que uno normal, con tres setitas pequeñas, me lo hago de calle, ¿eh? Ahora deberíamos colocar... Voy a colocar una ahí, tío. Solo porque es barata, macho. ¿Y el del periódico me lo hago? Con una nuez grande yo creo que sí. De calle, ¿no? Lo que me preocupa son los Jackson y tal. Bueno, lo normal, gente. O sea, lo normal de un tío que esté cuerdo, ¿no? O sea, lo que es un poco de temor. Vale, el tío del periódico normal no es tan preocupante. Es el VG Fombie, el que es tremendamente loco. Y esto, chicos, vamos a colocarlo aquí. Y nos terminamos de cargar eso. Así podemos ir moviéndolo un poquito. Así puedo pillar un poco más para girasoles. Girasol aquí. Vamos a mover esto aquí, chicos. Así me hago esa línea. Cuidado al del periódico de arriba, chicos. Mierdito me da. Vamos a colocarle una nuez para que se relaje, chicos, sin más. Y voy colocando más por aquí. Let's go. Vale, perfecto. Ya tenemos setitas grandes. Esto va cambiando ya la movida. Y tengo que hacerme una capita de humosetas, ¿eh? Para lo de las nucleares, chicos. ¡Jo! Tengo unas ganas de verlo, en realidad. Claro, como empezamos lentito, no me da mucho tiempo de momento. Pero quiero probarlo ya. O sea, literalmente ya, gente. Vamos a colocar esto por aquí. Y, de hecho, voy a congelar para ver si con eso pueden hacérselo, chicos. Vamos a verlo. De hecho, esta la vamos a colocar un poquito aquí para hacer la alineación buena. ¿Se hará la del cubo, chicos? Ni de coña, ¿no? Vamos a colocar nuez. Se me lía un poco, ¿eh? Va, más girasoles, chicos, que me pierdo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Se la ha hecho, chicos. El guisantito con su tontería se lo hace. Vamos a poner esto aquí. Bien, bien, bien. Ya está, ya empieza la organización, chicos. Lo único, la línea de abajo, a lo mejor, un poquito rego, ¿no? No está muy bien defendida la línea de abajo por el momento. Pero ahora lo vemos. Vamos a colocar una congelante aquí. Que nos viene deportista. Y los guisantes congelados, chicos. O sea, ya en el juego normal me parecían bastante impresionantes. Los guisantes congelados siempre me han parecido una locura. Pues ahora ya que se pueden hacer encima guisantrayadoras congeladas. Me parece otro rollo, ¿eh? Literalmente otro rollo. Otro rollo de potencia. Literal. Vale, esto ya estaría. Vamos a colocar nuez en la línea que no tengamos. Y ahora empiezan las fusiones explosivas, chicos. Que es a lo que hemos venido todos, gente. Vamos a colocar un poquito por aquí. Se me va el carajo eso. Vale, vale. Cuidadito, chicos, que arriba... Tengo un poco de jaleín. Un poco, chicos. No demasiado, pero un poquito. Vamos a colocar más girasol. Uy, en la línea de abajo, chicos. Eso no me mola un pelo. Y se viene oleada gorda, chicos. Vamos a colocar esto por aquí. Esto por acá. Para que tengamos más o menos. Vamos a colocar congelante doble ahí. Tengo que reorganizarme un poquito las nueces. Pero podría ser. Let's go. Bien, nuez gigante. Vamos a colocar esto aquí. No saltan. Viene deportista abajo, chicos. Deportista abajo. Le metemos congelante. Vale, vale, vale. Ya tengo mi capita protectora. Que nos ha dado ya... A ver. Ya teniendo un poco congelado todo... La vida se ve mejor, chicos. Esa es la verdad. Y ahora ya, pues, vamos... Claro, ya un poco con esto. Ya vamos colocando las humosetas. Eso es otro rollo. Literalmente otro rollo de partida. Vale, let's go. Y ahora se viene. Vamos a empezar, eh. Boom. La Nucelar hace lo de siempre. Que es reventar todo lo que existe. Y ahora, fijaos en línea 2, chicos. Porque las humosetas que explotan... Tienen que ser una locura, chicos. Primero aquí se ha entrado a la helada. Mirad lo que le hace al deportista. Le deja completamente palado, chicos. Y también había... Esto, gente, tengo duda. Tengo duda. Pero... ¿No tenían los guisantes congelados una probabilidad de dejar congelado en el suelo? O eso es parte de mi imaginación. Y es lo que me gustaría que hiciera, pero no. Porque a mí me suena... Había una probabilidad bajita. ¿Vale? Bajita. Pero había una probabilidad de que hiciera eso. Sí, sí, sí. Miradlo, miradlo. Sí, lo está haciendo. Vale, vale, vale. Sí, sí, lo está haciendo. Sí, lo está haciendo, chicos. Vale, pues... A tirar Nucelares, chicos. Se nota... ¿Qué hace exactamente eso, tío? ¿Qué hace exactamente la humoseta Nucelares? Me gustaría verlo. Vale, ahí vienen periódicos. Vamos a ver. O sea, ¿qué hace? Mucho daño. También dispara en área. No parece que esté disparando. No ha hecho nada por el momento. Literalmente. ¿O qué pasa? Dispara muy lento, pero se carga absolutamente todo lo que existe. Porque me lo creería, ¿eh? No dispara. ¡Ahí va! Que se hace al gusto, gente. Que dispara cuando yo quiera. O sea, es como una... Es como una bomba con botón. Literalmente, gente. Gente. Y encima... ¡Oh! Chicos, la fusión de la seta que hemos visto por ahí en el almanaque. ¿Sabéis a cuál me refiero? Creo que es con seta congelada también. Es lo mismo, pero con seta congelada. O sea, cada X tiempo... Corregidme si me equivoco, pero es todo teórico, como siempre. Cada X tiempo se recargan y puedo pulsarlas para detonar una movida loca. Igual hace el mismo daño que hace una Nucelar, pero en línea. Porque tiene toda la pintorra, ¿no? ¡Guau! Esta locura eso, ¿eh? Full loco, chicos. ¡Ostras! Las fusiones Nucelares van a ser brutales. ¿Qué van a ser? ¿Todas del rollo de que puedo activarlas cuando quiera? Vale. Voy a intentar hacer una fusión de Nucelar con las setitas pequeñas. A ver qué hace. Por verlo. Mola la dinámica de usarlo cuando quiera. Y de hecho, mola mazo por el mero hecho de que... O sea, es que mola mazo, tío. Es que mola un montón. O sea, mola por el hecho de que puedo. Por ejemplo, nos viene muy bien para congelar a full y luego lo activas cuando quieres. Cuando se almacena una cantidad de zombies sin gente, ¡bam! La explotas, ¿no? Uf, está de chill. Está muy chill eso. Y tenemos que probarlo con hipnótica. También me molaría, gente. Bueno, si no, en los próximos niveles lo hacemos, chicos. Pero me molaría probarlo. Desde luego, con humoseta, mola mazo. Porque mirad, pum. Entran todos muertos, literalmente. Creo que hacía la Nucelar. Si no lo hemos visto mal, es que directamente revienta una línea. Es que yo no sé si lo hemos visto bien en el almanaque, pero creo que era... Bueno, esta es la segunda oleada grandota, así que aún nos da tiempo. Nos da tiempo a seguir haciendo experimentos. Creo que hacía 1.800 de daño, literalmente. Voy a probarlo con hipnose, gente. Atentos a línea 3. Explota de por sí y se queda, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Bueno, si el deportista llega, ¿vale? Vamos a ver qué haría la hipnose. Yo creo que no llega. Uf, es que mete una congelación la guisantralladora que se te va de madre. Se te va de las manos, ¿eh? Uy, la peta se está caro. Por eso solo puedes llevar una, chicos, porque es demasiado. Se podría llevar dos. Aparte que ya hace su efecto de explosión de por sí. Uy, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Vamos a colocar más setitas, chicos. Puedo volar risas, ya voy súper pasado de sol, como siempre. Me molaría ver qué pasa ahí, pero es que, claro, para eso igual debería... Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Solo para verlo, chicos, voy a quitar la guisantralladora congelante de esa línea, ¿vale? Solo para ver qué pasa cuando llegan, ¿de acuerdo? Un poco full experimento, ¿eh? Full experimento. No creo que sea tan útil, no lo sé. A ver qué hace. Cuando le comen, ¿qué? Hipnotiza. Hipnotiza, pero el zombie se queda rojo. Y cuando muere, explota. Hace zombies bomba. Chill. Chill, a ver, voy chill. Vale, las setitas pequeñas, ¿qué hacen? Aparte de lo de explotar. Las setitas pequeñas sí disparan. Y no parece que tengan ningún efecto en particular. O pegar en área o algo, chicos. Echan como un humillo... A ver, voy a mover esto. Echan como un humillo. Ah, disparan muy rápido, gente. Mirad, ¿eh? Disparan muy, 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 muy rápido. En la segunda línea, ¿lo veis, no? No parece que haga extremadamente daño, pero mete una... Mete una... Mete una explosión bastante tocha, ¿eh? O sea, me refiero, mete un spam increíble. En verdad. No sé si cundirá. No le veo tanto, ¿no? Pero está... Está en un por dos de velocidad mínimo. Mínimo, gente. Vale, mirad. Tres líneas freeze con mis humosetas. Vale, ahora... Gente, se pone en modo por dos la planta X de tiempo a full y cuando se sobrecalienta explota. Pues no es tan buena, chicos, ¿eh? O es cuando se asusta, no creo, ¿no? Puede ser. Cuando le asusta, explota. Hombre, pues es un plan rollo mina, ¿no? Explota cuando se asusta. Uy, no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Tengo un debate interno ahora mismo, ¿eh? A lo mejor ha saltado algún zombie y no me ha dado cuenta, chicos. Sería para verlo en cámara lenta eso, ¿eh? Igual ha saltado algún zombie en ese momento y ahí se ha liado. Lo malo, chicos, de eso es que sí que nos deja un cráter. Os recuerdo que en los cráteres, chicos, luego no se podía plantar plantas durante un tiempo. Y eso sí es un poquito malo, ¿eh? Eso es un poquito malo, chicos. Un bastante malo, os diría, ¿eh? Me ha gustado en general, chicos. Habría que ver, pero yo creo que va a ser del mismo rollo. La seta congelada nucelar. Yo creo que va a ir un poco del rollo. Igual congela y se queda ahí y luego explota o algo así. Estas están curiosas, gente, la verdad. Pero no me gusta lo de... Porque deja el cráter, chicos. Y el cráter nos impide mucho gameplay ahí, ¿eh? No me gusta del todo. No sé yo, no sé yo. La hipnótica está guapa porque creas bombitas. Y claro, los zombies, como avanzan, al final se juntan con más zombies y entonces explota más. No está mal. No me parece tampoco la gran movida. La que me ha parecido de otro planeta es literalmente esta, chicos. No sé cuánto tiempo tarda la humoseta en recargar, pero que puedas golpearla en la cabeza y pegue un golpe que vacía una línea es otra movida. Lo demás, pues, medio regu. Pero esta, esta sí está top, ¿eh? Y a ver lo que hace la fusión. Porque ya sabéis que de esta tenemos una especial que yo creo que va a ser esta. Y es literalmente la misma, pero con hielo. Puede que haga lo mismo, vaciar una línea, pero a la par tira congelación. Para los que no explote, los congela. Tardará, no sé, yo creo que tendrá una recarga de unos 60 segundos, pero sigue siendo muy bueno. No lo sé, hay que probarlo, chicos. Sin duda, esto hay que probarlo porque la planta parece extremadamente buena, ¿eh? Extremadamente buena. Hace como mucho daño, claro, aquí... Claro, si supiera Chino sabríamos exactamente lo que hace, ¿no? Pero yo creo que va probablemente a vaciar una línea y congelar. O a lo mejor, ¿no? Simplemente pega más y pega muy duro y con hielo. No lo sé. Uf, ahora tengo el térrimo hype de cómo va a funcionar, chicos, la verdad. Es que es un temario. Es un tema... Es que está tan interesante todo, chicos, que es que yo no sé ni por dónde tirar en la vida. Bueno, hemos desbloqueado algo nuevo, chicos, que es un regalo. Ya sabéis que... Bueno, lo vimos. Gente, que el regalo normal... Uno, te invocaba plantas aleatorias. Digo un poco por rememorando de la jugada, ¿vale? Creo que, si no me acuerdo mal, chicos... Metía plantas aleatorias. Te puede salir cualquier cosa. Una no es gigante, yo que sé. Una de hielo, lo que sea. Una aleatoria. Pero si la echas encima de otra planta, te hace una fusión aleatoria. Eso bastante más interesante en general, ¿vale? Y este no nos... O sea, esto valdría 100 soles. Esto nos da 100 soles. ¿Qué hace el regalo maligno? Porque nos da soles. No nos quita soles. Nos da sol. Para que nos dé sol y 100, porque 100 es bastante sol. Mínimo tiene que invocar un zombie, ¿no? O algo. No lo sé. Quiero entenderlo. O sea, puedes ir tan sobrado que te pones zombies a posta. Bueno, gente, hay más fusiones aún con la seta esa. ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica esto? ¿Es una gisantralladora de hierro? Gente, ¿por qué no hemos entrado aquí? Bueno, hay que probar, chicos. Hay que probar. Yo creo... No sé si al comienzo de cuando probamos los mochinos, gente... O tengo un ligero recuerdo de... Ya tú sabes, no tengo ni idea de dónde viene. Pero a mí me suena que invocaba un zombie. Y probablemente al regalarnos 100 soles es probablemente un zombie bastante complejo. A mí eso me suena. Pero habrá que probarlo, por supuesto, chicos. Y ese es el nivel siguiente que tenemos en la campaña. Ahora hay un gran debate, gente. Ese es el nivel 17. Ahora que te cuento. Ahora hay un gran debate. ¿Queremos desbloquear la mega seta? Parece una seta emo. Y eso es la verdad, hay que decirla. ¿Desbloqueamos la seta emo primero? ¿O nos vamos directamente al regalo? A mí en verdad me apetece pillar la fusión. No os voy a engañar. Es que las fusiones avanzadas todas me están pareciendo bastante got. Algunas más que otras, pero bastante buenas. Buen debate, gente. Buen debate ahí. No os voy a engañar.